Tú sabes calcular el número de protones, neutrones y electrones que tiene por ejemplo un átomo suelto. Lo que es el 5. Pero es que los átomos en la realidad no van sueltos. Para unirse se forman guiones. Un ión es un átomo cargado eléctricamente. Por ejemplo, H+. O por ejemplo, Sodio más. Por ejemplo, Cloro menos. O por ejemplo, O2 menos. A los iones que tienen carga positiva se les llaman cationes. Y a los que tienen carga negativa se les llaman aniones. Regla. Nunca, nunca cambia el número de protones de un átomo. Eso lo puede cambiar. Porque esas son reacciones nucleares que tú no las vas a dar. en la naturaleza hay reacciones nucleares. Vale, si en el sol y eso. Pero en la naturaleza tú te vas a encontrar que los átomos pierden y ganan electrones. y por eso cambia su carga. ¿Vale? Es obvio que es mucho más fácil que si tú tienes un átomo con un núcleo revenido ahí todo justo y tienes electrones es mucho más fácil que un electrón salte que salga un protón de aquí. ¿Vale? Un sistema más fácil. Un sistema más fácil es que se le dan más o menos energía. Entonces, ¿qué le pasa al H más? El átomo de hidrógeno si usted fija la tabla tiene el número atómico 1 y el número masivo 1. Eso quiere decir que tiene un protón cero neutrones y un electrón. ¿Vale? Pues para que tenga carga positiva que esto es una carga positiva y esto es una carga negativa por lo cual es neutro para que tenga una carga positiva lo que le tiene que pasar es que pierde un electrón. ¿Vale? Entonces lo que le pasa al hidrógeno es esto. Tú tienes tu protón con tu electrón y el electrón por lo que sea que a ti te da igual salta y se queda el protón sol. Bueno, pues esto es H más. ¿Vale? Y tendría un protón esto no cambia nunca cero neutrones el número de neutrones no cambia nunca y cero electrón. Entonces ¿qué carga tiene al final? Más uno. porque como no hay electrones la carga negativa es cero y este más uno es la carga que tiene al final. ¿Saltero de algo? ¿Seguro? el cloro el cloro más bonito el cloro tiene ¿qué tiene el cloro? 17-35 tiene el número atómico 17 y de número más 1 35 si fuera neutro tendría 17 protones 18 neutrones 35 menos 18 y 17 electrones entonces para que tenga carga negativa lo único que puede pasar es que tenga un electrón de más ¿vale? Entonces si aparece un menos aquí es porque realmente tiene 18 electrones entonces si tú haces 17 menos 18 te da menos 1 que es la carga negativa que tiene aquí ¿vale? ¿por qué el cloro tiene a cojo un electrón? esto lo veremos más adelante pero el cloro tiene 7 electrones en la última casa y a los átomos les encanta tener 18 electrones en la última casa entonces lo que hace es coger uno de por ahí pero como el número de protones no cambia tiene un electrón más de los protones que tiene entonces tiene carga negativa el oxígeno ¿el oxígeno cómo es? oxígeno 8,16 el oxígeno tiene de número atómico 8 y de número básico 16 entonces tiene 100 neutros 8 protones neutrones 16 menos 8 8 neutrones y 8 electrones ¿vale? Entonces si aquí te presentan te dicen calcula el número de protones neutrones y electrones que tiene el ión de los oxígeno que es O2 pues va a tener el número de protones y de neutrones no cambia y para que dé menos 2 el número de electrones que tiene son los que tendría a utilizar neutro más los 2 que ha cogido y al ser esto son menos 10 me da menos 2 que es la carga que tiene ¿ok? entonces cuando tengas que hacer un átomo que es un ión tú lo haces primero como si no fuera un ión y luego si tiene carga positiva le quitas electrones y si tiene carga negativa le suma electrones fácil fácil a ver esto es la carga negativa vamos a empezar ¿cómo le va a negativa? qué haces ¿qué es lo que haces? ¿qué es lo que haces? ¿qué es lo que haces? Gracias. 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 He can hear you. Let me something. ¿Te da vergüenza o con la vergüenza ni de comentarla? Venga ya, tía ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? No lo tengo nada ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Aquí en una página de un tío Julián Moreno Mestre Julián Quintare con un montón de de Jesús Julián Moreno Mestre Pero gratis, de homajes, más ¿En función de qué? Difícil ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste lo que hiciste? ¿Dónde fuiste? ¿Vale? ¿Cómo puede estar? ¿Una Cancá? ¿Una Cancá? Yo voy a ir por ahí, mirando a este por lo demás. Esta es la historia que te cuenta, ¿sí? Para el reloj de aquí. Y este también. Para el reloj de aquí. Nos es bien con nos es bien. En clase dormidita. Deja que se hagan piflín. Eso lo he dicho. Deja que se hagan piflín. Que se hagan tatuajes con fuertes por detrás. Sí. Pongan. Pongan parte de la cabeza con los fuertes. No, vale, vale. ¿Está el Johnny? La edad. No se lo explica de él. Lo voy a intentar. ¿Qué pasa? Ese no lo conoce. ¡Ya estamos! Y yo sin... No confiando en la gente. No, es que... Y yo sin... Sin que tú se lo expliques es muy difícil, ¿sí? Ni explicando. Ya, a ver. ¿Qué estáis diciendo? Que yo explico las campañas de 90 años. Perdona. Y yo me compro el Veroca ese. Y yo... No, el... No, el Bush no. Porque dice que se lleva taurina y no sé qué. Se lo va a tomar tú y lo disfruta ella. Como vi yo. Pero le dijo la de la farmacia que no... Que solo le dijo. Que solo le dijo una maquina que puede alegrar a tu mascota. Pero ya creo que el último día... Participa en un sorteo. ¿En qué? ¿En qué? De comida. De comida. De la foto de la mascota y puede conocer gente que tenía mascotas. Yo para apoyar, pero está guay, las mascotas. Para apoyar ya las mascotas. Nooo. No hay gente. No hay gente. No hay gente. Esta es una. Ya escribí la historia de las api. Tienes que escribí la historia de las mascotas. No hay gente. No hay gente. No hay gente. No hay gente. Los míos. Sí, yo te dí la foto 네. ¿A dónde viene la fuerza? Esperamos, que te tenías que haber visto a los Star Wars. ¿Ponosa o no sé? ¿Por qué? No, no sé. ¿Ponosa? ¿Ponosa o no se ve? ¿Ponosa o no se ve? ¿Ponosa o no se ve? No. La madre me ha dejado su prana. Me olvidaron. Yo me quedé con tu prana. Precioso. Bueno. Está rápido, está muy fácil, ¿eh? Pero... ¿Y si puede sonar? ¿A qué falta? Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Por qué no la pasa en la línea? No. ¿Pero qué? ¿Pero de vez cuando le vale? ¿Pero del fuego? ¿Pero del fuego? ¿Pero de vez cuando le vale? ¿Pero del fuego? Parra, ¿tú una bebida traída a todas las tías? Lleva mucho la atención, tío. ¿Pero no sé por qué? Gracias, Alfred. ¿Sabías usar alguna vez un programa de sobre el móvil de correr? ¿De correr? El Rusta tiene y me dice que las GPS son muy débiles. ¿El na es grande? También. Tampoco me tengo un motor. Me dice que las GPS son muy débiles. Y después de aquí me dio el paso amarillo. Y yo, pero ¿tienes GPS del móvil conectado? Claro. Vaya vivir bien. Y yo salía con... Por el caniquí y por el río ese. Coño, y yo iba con la bici, iba yo con un amigo, íbamos por las charcas por ahí arriba y con el entomondo y lo coge a todos. ¿Tú? 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 ¿Tú?